Y muy bien gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCrewRod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente ya ha salido la tercera semana de los mapas de creativo, el modo de juego de lista de creadores número 3 Son básicamente mapas creados por Fall Guys pero implementados en el show principal y en un modo aparte Donde solamente se pueden jugar esos modos de juego, esos mapas, perdón, me he equivocado Así que el día de hoy vamos a jugar por primera vez a estos mapas, vamos a ver si están mejores que los segundos que salieron Porque la verdad es que los primeros estuvieron muy guapos, los segundos eran bastante malos Y bueno, veremos a ver la tercera semana que nos traen Me gustaría que por los comentarios me dejaseis que os parece esta tercera lista de mapas del creativo creada por Fall Guys Y que dejéis un like en el vídeo y suscribíos al canal si sois nuevos Así que vamos con el vídeo Bueno, como podéis ver, si entramos aquí tenemos la lista de rondas de creadores 3, modo creativo Vamos a darle a la lista y vamos a jugar solamente a los mapas nuevos Vamos a ver qué tal, qué nos encontramos por aquí En la lista número 1 salieron 20 mapas, en la lista número 2 solo salieron 8 mapas Así que bueno, veremos a ver cuántos salen en esta lista Si saldrán 8 también, si saldrán más, lo veremos ahora a ver qué tal Ok, primer mapa Slimy Sloopers Solo hay jugadas 15.000 partidas, ha salido hace nada, hace poquito Lo estoy grabando por la mañana este vídeo, así que bueno, vamos a ver qué tal Ok, vamos a ver, entra el mapa Y tenemos esto que es, vale, vemos una rampa por ahí Ok, y unos martillos Uh, vale Supongo que habrá que pasar por la cinta y caerán cosas, supongo Ah bueno, ah bueno, que se saben los protips el tío ese Vale, cae de todo, ok Eh, oye, está guapo la idea, mola Vamos a ver qué tenemos más adelante en el mapa Pero de momento, ¿puedo subir aquí? Nada, increíble Te voy a pillar el checkpoint mejor porque si te mueres aquí Uf, F Es como una, vale, es todo el mapa así Mmm, quizá me falta algún obstáculo por aquí en medio ¿Sabes? Algunas puertas o algo que entorpezca, ¿sabes? A ver, aquí por ejemplo no, porque está la cinta que tira para atrás Pero ahí en medio, ahí, yo creo que moraría Vale, vamos saltando, chilling Yo creo que algún obstáculo por aquí en medio aparte también estaría guay, la verdad Vale, saltamos aquí, perfecto Nos impulsa para arriba Y llegamos arriba el todo de la montaña Oye, me ha gustado bastante ese mapa Vale, está guay Esta, la idea es buena, la verdad Le falta algo Es lo que os he dicho, yo creo que le falta Le falta algún obstáculo por ahí en medio y tal Pero me gusta, me gusta La idea está guay De momento, primer mapa, guay ¿Qué acabo de ver, tío? En plan, ¿por qué se ha chocado con la? No sé qué acabo de ver, sinceramente No sé qué acaba de hacer ese tío O sea, ha ido a chocarse con la gente Se ha quedado bugueado con las personas Porque no sabía moverse Y se ha quedado fuera, no entiendo nada La verdad es que ahora mismo voy borracho Sí, me gustaría saber cuántas finales habrán salido nuevas Porque en la primera lista de creadores salieron cuatro finales En la segunda lista salieron dos finales nuevas Y a ver ahora, supongo que habrán salido Yo creo que otras dos finales, ¿no? No creo que hayan puesto cuatro finales Ojalá, eh, a BIM La verdad es que una de las cosas que a mí me gusta de Fall Guys Es que haya variedad de finales, sobre todo O sea, porque, yo qué sé Jugar todo el rato a la misma final y tal No mola Blueberry Bombardment Pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Vale, hay una subida con unos palos Vale, supongo que hay que golpearnos con esto O sea, el bodyblock con la gente es un poco mierda aquí Vale, bien, guay Otra, otra buba de estas Bueno, pues de momento Vamos bastante mal Ok, seguimos subiendo Vale Bueno, vamos bien En principio Y... ¿Esto es la final? Eh... A ver La idea está bien Pero es súper pequeño el mapa O sea, rollo No sé, tío Es un mapa muy cutre, ¿no? O sea, me gusta, la verdad La idea está guapa La idea de impulsarse con los palos Para llegar más lejos y tal Pero... No sé, tío O sea, rollo Es muy demasiado simple la prueba No sé Esta no me ha gustado tanto, la verdad Vamos a la tercera, a ver De momento hay una que me ha gustado Esta... Sin más O sea, no... Es que lo malo de esta prueba es que Hay que hacer un bodyblock ahí en los palos y F, ¿sabes? Winding Walkways Tenemos aquí un puertas del éxito al principio del mapa Ok, perfecto Me choco Ojo, qué suerte tengo, tío Y... Aquí empieza el mapa Uh, parece guapo este mapa, ¿no? Parece como... No sé Por lo que veo A la lejanía No parece mal mapa Ok No tiene mala pinta este Las bolas estas van bastante rápido Entonces Hacen que sean un poquito difíciles de pasar Lo cual está muy bien Vale, pasamos esta bola Guay Esta bola la pasamos de una Bien, bien, bien Hemos pillado el carrerilla Y aquí podemos pasar por aquí Ok Seguimos Oye, muy guapo este mapa, ¿eh? Fuera bromas Aquí pillamos un poco de busteo Aquí hay que pararse Si no me comía eso Bien O sea, de momento es el que a mí me ha gustado, ¿eh? No sé, está muy bonito, la verdad La decoración y todo Vale, esta rueda va hacia aquí Así que es mejor que la de la izquierda Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Aquí saltamos Guay Me gusta mucho, tío, este mapa, la verdad O sea, como que los obstáculos y las cosas están muy bien elegidas, tío Y son... Es un mapa innovador, ¿saben? Esto por aquí Y ahora para terminar por aquí Oye, guapísimo Muy guapo este mapa Me ha gustado Creo que es de los más llamativos que he visto en el creativo Mola Mola, mola, mola Vale, pues vamos a la siguiente prueba Una prueba más y vamos a la final Así que let's go Semifinal Última prueba antes de la final A ver qué toca Tengo ganas de saber qué final hay, tío Circuit Breakers El nombre tiene buena pinta, ¿eh? De todo lo que ponga circuit Circuito O sea, a mí me mola A ver Espero que el circuito esté guapo, la verdad Vale No parece... Parece que está guapo, ¿no? Ok Tenemos aquí una cinta Tenemos que ir saltando Vale, bien Llegamos Esto de aquí sin más Hay que ir todo recto En plan Ahí supongo que será para que la gente se choque y tal Cuando vaya... Cuando haya mucha gente y eso Aquí subimos Aquí... Oye, muy... Joder, voy volando, tío ¿Qué es esto? O sea, voy flying en el mapa Vale, pasamos 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 Bueno Voy volando, gente Ok Ahora aquí estos Esquivar Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Y aquí Uf Me la he jugado ahí, ¿eh? Vale, bien Ha salido bien, ha salido bien Esto por aquí Y... Bueno Pero esto... Pero... ¿Qué cojones? Me he hecho una perfect run en el primer intento que juego este mapa A ver No es muy difícil el mapa Está bien, la verdad O sea, no es un circuito increíble de locos, ¿sabes? Pero no está mal el mapa O sea, me ha gustado Pues ahora sí que sí Nos vamos a la final Que sea una final buena, tío Que sea una final guapa de jugar, ¿sabes? De aumentos de finales que más me gustan De la temporada De creativo Es la de firewall... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, tío La de... La que es como un circuito que tienes que ir saltando con resonadores y tal Esa final está muy guapa, tío De la lista 1 Se llama Mount Boom Miedo me da ese nombre, la verdad Me da miedo Seguramente pierda la partida O sea, a ver Es lo más normal Es la primera vez que la juego Así que... Tampoco sé lo que hay que hacer, ¿sabes? Vale, bien Llegamos por aquí Perfecto A la primera ¡Ay, no! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, tío! Corre, sube No me jodas que es todo el rato así ¡Ah, pero qué pero! ¡Bro! ¡Qué asco! ¿En serio? ¿Ha timeado el martillo justo? Nah, ya he perdido Ya, en plan 100% Uf, madre mía Bro, es chungo esto, eh Por a coñas Vale ¿Habrá gente arriba, mía, tío? Yo creo que sí, ¿no? Si hay un tío ahí arriba Van a ganar 100% Me estoy remontando ahora como puedo ¿Serán los primeros estos? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que gano? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Let's go Buena partida, vamos Let's go, Dios, no sé ni cómo Él remontaba al final, tío Empezaba a no chocarme con nada Qué locura, qué locura Oye, me ha gustado la prueba, tío En plan, esta prueba, en cuanto la juegue muchas veces Y sepa el camino perfecto para que no me dé ningún obstáculo Va a ser súper fácil ganarla, tío Porque la gente con que se choque una vez Ya está, ya no puede remontarme, ¿sabes? Bueno, me acabo de conseguir la parte de abajo del ordenador Y la parte de arriba a la vez 20.000 de fama acabo de ganar, ¿sabes? Nivel 71 del pase, perfecto Bueno, gente, creo que ha estado el vídeo muy guapo La verdad, me ha gustado mucho Así que nada, dejad un like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!